Siempre camino a flexing por la street, aunque todo es la mitad deten en mi ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para reaccionar a esta nueva canción de 7Kane con Diablo, se llama Ya No, vamos a ver qué tal Ya no, ya no te voy a buscar Sonidito, un poquito como de trep y cosad, de qué va a tratar Es que esas caras, no, 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 o sea, qué fuerte, qué fuerte Nueva colaboración con Diablo, la última canción, pero esta parece que va a ser distinta al mundo A ver, la otra fue bien dedicatoria, bien bonita y en esta va a ser un poquito Despechito, ya no, ya no te voy a buscar, no te voy a responder Muy 7Kane pero al mismo tiempo como que sí un poquito diferente a otras, o sea, lo mismo Pero con un... Toca en frente, el vid del diablo Me das igual Me das igual Me das igual Bien fuerte, bien fuerte Completamente de otro modo, o sea, la otra les digo, era dedicatoria, bonita, romántica Y está, es despechito, es despechito Bien, mira esos efectos así como distorsionaditos Sí, me gusta O sea, como hay que cerrar ahí, sé, sé, se lo fue al internet Y voy a meditar para dominarme, la verdad no sé qué me pasa La verdad sé que me mantengo sincero, que no es supecerla en un instante Sé que para vos yo no soy el primero, pero sí el más interesante Olé, olé, nos está dando todo con la letra Si, 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 si estás acudiendo también todo, las ideas con la cabeza ahí, chuchuchu Ese sonidito está muy bueno Está como, bien chill, como, bien Suavecito, suavecito, pero es despechito Bien con el video, ¿eh? Están pasando muchas cosas diferentes Tres, 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 tres sevens ¿Cuándo vamos a ver a 7-7s? Este, esta partecita como abajito, como una segunda voz, con la distorsioncita Bien Pero a mí me gusta y lo que dijo está bueno Es que le está tirando bien duro, pero como está en ese mood, como Como tranqui Ajá, como que lo baja tantito Sí, lo baja tantito, pero en letra Ya será en otra ocasión Están Cayendo estrellas fugaces para pedir un deseo Y también ha hablado con el síguo mismo del espejo Ahí, llevándola Esa parte como de cuando empieza el corito a mí me gusta O sea, me gusta esa parte cantadita que la corta tantito Es que se nota que lo está diciendo desde... Desde adentro O sea, hay buena interpretación Sí, buena Ay, buena Fue un toque dramático ahí Sí Le cortó el beat, le cortó el sonido, le cortó todo Y lo que dice la llamarita está buena Me das igual Hablando Sí, en el cuarto con la chanclita de acá Me da igual todo, ya no Pero entonces está como en esta onda de recordando cositas, ¿no? O sea, sus recuerdos, viviéndolo un poquito en el presente Es que esas escenas donde se están viendo Qué fuerte Qué fuerte, me encanta Y qué bien, o sea, ellos no se ríen No, no, no Y se desvanece y desaparece O sea, ya no borró ¿Puede ser como que borró el recuerdo? Porque o sea, se estaba recordando y luego se desvaneció Se borró literalmente Alotaros Ahí está Este... Pues nada, ya no Ya no El Seven, sí, es como muy su onda O sea, muy su sonidita Sí Tiene chill Me gusta Bien Pero le dio, o sea Es una nueva colaboración con Diablo Pero la vez pasada fue toda romántica De dedicación y no sé qué Sí, nadie va a ver aquí Se rompió todo La letra estaba demasiado fuerte O sea, yo creo que si la separáramos De lo que fue el video Y de lo que es el sonido Estaría muchísimo más fuerte El sonido es el que como que equilibra ahí la cosa El video está muy bueno Exacto Muy bueno Nada Pues nada, eso fue todo por la reacción de nuevo Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Esperen más porque hoy es jueves de estrenos Probablemente ya no van a llegar más notificaciones Pero estén al pendiente del canal Y nos vemos Shhh 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 Shhh